¡Hola Simmers! Hoy les traigo las novedades que hay de la nueva actualización. Bueno Simmers, al parecer va a haber gran reto Sim y se va a tratar de un invernadero, por lo que creemos la nueva actualización llega entre lunes y martes y por lo que vemos primero va a estar la temporada Sim que nos va a traer estos premios que estamos viendo acá, esa casita de cristal, es como un invernadero, de esto de la saga del Ecolife que está sacando los Sims con plantas nuevas y bueno Simmers, por lo que vemos también vamos a tener un mercado que vamos a poder desbloquear en un nuevo solar que va a ser en una prueba en vivo. Parece que la prueba en vivo llega después que el gran reto Sim. Parece, todo parece, porque no hay nada confirmado. Por lo que vemos vamos a poder desbloquear heladeras, nuevas encimeras, un montón de cosas hermosas Simmers. Así que espero les haya gustado este video. No se olviden suscribirse y darle like.